El sector de combustible líquidos en Colombia es muy importante y lo es para el funcionamiento de Colombia, el país. Este sector, desde refinación hasta más de 6.000 estaciones de servicio en 1.007 municipios, es la que le permite a Colombia funcionar. Este año la industria tiene previsto invertir alrededor de 3.3 billones de pesos. Y esto es gracias, entre otras, a que contamos con más de 270.000 personas, seres humanos de carne y hueso, empleos directos e indirectos, que hacen posible que Colombia no pare y que Colombia funcione. ¿Cómo se puede lograr que Colombia haya combustible líquido? Algo muy importante es el almacenamiento estratégico de combustibles en algunas zonas del país. Es importante acelerar y ver cómo logramos hacer esas inversiones para que en las distintas regiones de Colombia, si tenemos problemas de escasez, tengamos de dónde echar mano. Sin transición del parque automotor no hay transición energética en Colombia, esa es la realidad. Por eso consideramos desde la asociación y dándole la importancia que tienen los combustibles líquidos hoy día, que debemos tomar cuatro medidas rápido. Una es volver a una mezcla del 10% de gasolina con etanol. Es fundamental en lo ambiental. Lo segundo, busquemos la manera de impulsar y incentivar la moto eléctrica. Lo tercero, busquemos la manera de impulsar en vehículos convencionales el vehículo híbrido. Y lo cuarto, en vehículos de carga, de transporte pasajeros, el gas y el eléctrico están llamados a marcar la pauta. Y lo tercero, busquemos la manera de impulsar en vehículos de carga, de transporte pasajeros, el gas y el eléctrico están llamados a marcar la pauta.